En 60 días el Banco de Costa Rica asumirá las funciones del Banco Crédito Agrícola de Cartago, esto luego de que los diputados aprobaran la fusión por absorción de estas entidades bancarias. El BCR ya cuenta con un plan para ir trasladando activos y pasivos, además los procesos que actualmente gestiona el Bancrédito, esto en términos de servicios como lo son el cobro de impuestos de salida por cuenta del Ministerio de Hacienda y la atención de las tiendas de Limas. Estamos con toda una logística de servicio para la zona de Cartago, donde le vamos a poner diferentes puntos y canales comerciales a los clientes, desde lo que son puntos de venta, puntos de acceso por internet, acceso a los teléfonos móviles y servicios financieros y sobre todo el Tucán. Consideramos que ese producto nos va a ayudar muchísimo para ir a zonas rurales de Cartago, sobre todo a la zona norte. En este momento la cartera crediticia de Bancrédito es de 137 mil millones de colones, compuesta básicamente por créditos que fueron otorgados a empresas, personas físicas, empleados y funcionarios que trabajaban en el banco. Los créditos que son los principales, la principal clientela que tenía el Banco Crédito Agrícola de Cartago, pues se trasladarán al Banco de Costa Rica y el Banco de Costa Rica seguirá con la misma gestión que estaba efectuando la interventoría, tal vez ahí con mucho más flexibilidad, por cuanto ya el Banco de Costa Rica ya podría hacer nuevas negociaciones con esa clientela, algo que no podía hacer la interventoría. Los jerarcas del Banco de Costa Rica aseguran que no se verán afectados los indicadores de la entidad bancaria. Además, establecieron medidas para evitar que se dé un deterioro en suficiencia patrimonial y moral.